¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un sueño de amor que tú le das calor, así eres tú, así eres tú, mi amor, así eres tú. En mi jardín de ensueño eres flor de inspiración, donde cada pétalo es la pureza de tu amor. Por eso te doy, mi amor, tú eres la más hermosa flor, que llenas de color todo tu alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!